¡Suscríbete al canal! 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 En octubre, 25 de novembro. Só si yo no acudí con esa ACU, es un buen cooperativista. Tremendo. Tú contas la regla, papá. Voy a seguir la ACU. No te regla, papá. En la menos recordaba, no olvidaba, debaba razonaba esto. Chudipo, de la primera brinca, con una especialidad. Que veste a carrer en el VEI, para lo que está en el auto, también en el limusín. Service auto, todo eso no es posible. Que veste a carrer en el VEI, otra segunda mano, 527-9483, 4-6-1-13-83, copapo, vex, 6-1. Nosotros también tenemos un día con los Virginia College Specialist, Gozi Mini Market Center, en la Goziwech, también tenemos un mosaico, tenemos un guasarete, y también un restaurante. Un día con Gozi Mini Market, todo el día. Vamos a visitar Goziwech. Ahora, vamos a tocar el señor Real, 34 años, rumbo para 34 años. Ahora, Chris, Marika, Marika, Turco, Ospovo, ahora muerto, cae, 462-8888, no te número, 462-8888, el señor Real. Así, ahora, casi, no también, conozco, aquí, el aeroporto, tel, y, nos tenemos, las de música, porque si, la música, 868-2141, 868-8090, y un conto, porque si, muchas, fue 4 años, comenzaste acá, adulto mayor, 82, 86, 60, tomar las, cualquier instrumento, porque si, canta también, voy más adelante, de encanto, voy a vivir profesional, y voy a instrumento, 868-2541, las de música, y nos acordamos, también, DVDVR, DVDVR, está conectado, con Aruba y Buneiro, como es, flydivi.com, está arriba en nuestra Facebook, sabe, porque es DVD247, todo día, en la tabula, llama, hace uso, de DVD, como es Buneiro, o Aruba, como es, en un teléfono, está apareciendo en pantalla, está, me trucó, su e-mail adres, está, me dice, DVDVR, como es, 563-913, 839-515, ¿no es que vamos? Ya tengo parte de, fruta y verdura, en la bichada, es tremendo, va a ser tremendo, ¿me vas a repetir? Sí, nos siguen, ya sabrón, hay espacio, un conocero más, que me dice, un conocero más, que viene, tiene lugar, para llamarme, en 523-100, y una apelación, nos tiene en Francia, aparentemente, tiene una escarceladad, crónica de la Munchi, ¿no es que? Si. 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 pero no teníamos la misión de mostrar a gente y yo soy consciente de que tierra te producí y me gustó bastante, ya sabrán, ya sabrán ya sabrán otra vez, en la vida de la Bírusa de Brifacá a las 8 horas 20, tengo 2 horas, ya sabrán, ya sabrán me compro un par de cosas, concombros, bonito, conmigo, lima, 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 lima... ¿Tampoco a la ría? No. Pero a Francia dice que a mi casa era muy mal, no sé qué pasa, nos programábamos a 2 horas para probar, no teníamos la compra, no teníamos en la ría, el precio del mercado en el supermercado y ellos están a batería en el suelo, y eso es lo que pasa, conmigo, compro directo y lo que quiero. Correcto. Tremendo. Esa es una buena iniciativa de centro de barrio privacato para la área de privacato y vecindario. Buenas tardes. Buenas tardes. Secretario. Buenas tardes. Señor Ponte Lira. Y también presidente Gerald Emilia. Feliz tarde, Francis. Mi nombre es el presidente. Feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vaya tranquilo. Rope tranquilo. Rope tranquilo, mires. Entonces, tengo que estar pasando. Buenas tardes. Nosotros no tenemos tres días. Sí, sí, sí. Tengo que estar pasando. Hasta ahora, andando con nosotros. Esa es una gran pregunta. ¿Vos tienen confianza para que esta situación de vosotros en el futuro trabajó? Bueno, señor Macena, mi queríamos saber que nuestra tranquilidad está a base de nuestra confianza que nosotros tenemos con nuestra belogra. Esa es nuestra tranquilidad. Entonces, nosotros tenemos la meta, nosotros tenemos la mira, entonces nosotros perdemos ese febrero. Si nos perdemos nuestra tranquilidad, ahora sí, nuestra turta cae dentro de una ruina, la nuestra misa sin. Entonces, ¿quién lo queda con la belogra? ¿Quién lo queda con la belogra? Entonces, Basario, yo voy a preguntar. Me quería decir, nuestra donna no se siente tan confortable aún. Nosotros como traduos, nosotros como traduos, nosotros no tenemos algo concreto. Pero, en la gente, nosotros tenemos que irnos a la belogra. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas que suceden, de manera que estamos trabajando para la belogra de un comienzamiento de programas. Entonces, ya tenemos cosas que pasan, por ejemplo, el asunto de Guantan Serón. Correcto. Para nosotros también, nosotros tenemos que irnos a la presentación de Guantan Serón. Nosotros también miramos de manera, de manera más bonita. Un salva de la vida. Sí, nuestra vida y el tiempo también, que es algo que está muy bien, está muy bien, está muy bien. Nosotros también, nosotros tenemos que irnos a la presentación de Guantan Serón. Nosotros también, nosotros tenemos que irnos a la presentación de Guantan Serón. Pero, ahora que, ya, nosotros queremos, como sindicato, tomar una decisión con nosotros. Ya, en el caso de que la gente no hace investigación, pero para nosotros vamos... ¿Tiene una denuncia? ¿Quién quinta a utilizar para hacer denuncia? Sí, el señor Reyn Canar, como Premier Ministro, avisa con un estudio de lo que pasa ahí. Y aquí, con un estudio de investigación andando. Nosotros también, nosotros, nuestros requisitos, que van, la investigación de un lugar, pero nos estamos de foco. pero si es lo que tengo que suceder con nuestra refinería, es algo más importante para nosotros como sindicato. Pero me quiero traer algo, nosotros no ponemos la que para el corazón, nosotros habíamos la palabra Black Box. En el pasado, nosotros habíamos la MDP con Black Box, nosotros habíamos la palabra parlamentaria, todos los ministros en torno. Hace tiempo que hacía, casi chato, todos los primeros, todos nuestros tres eran humanas y dentro de la Black Box. Juntos no han largo de investigar contra la Black Box. Nosotros pensamos que estamos con la cova de la Vervellia, para que nos habíamos la razón con nuestra visa, para que nos habíamos la idea de lo que está pasando. Porque es una situación de, debe decir, política, con la dirección de mandatario, el señor presidente tiene 18 millones, con dos placas, León. Sí, 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 sí. Entonces, hasta me comprende que una parte de ese acuerdo de la visa, para que nos habíamos la financiación de las otras cosas, porque son parte de ese acuerdo de las cosas, y cómo hacer las cosas las relaciones por las escenas de las personas. Así que nos habíamos la idea de la diferencia, porque nosotros nos vamos en el pasado, porque tenemos una refinería con un plan económico en serio. para Corzón, Sinje, Corzón, Boísa, están en un slag, van a concentrar para rescatar y para el Pilae, los que se han despedido, los que se han despedido, los que se han despedido, Y ya voy a que manera, señor Pondaleza, para adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.